El campeonato de Madrid de segunda categoría ha finalizado hoy con un emocionante desenlace sobre el hoyo 16 del Centro Nacional de Golf, después de completar la ronda dominical con un triple empate que obligó al playoff. Pero eso fue en la clasificación masculina, en la femenina el día no deparó sorpresas y fue María García quien terminó saliendo a recoger el trofeo tras una ronda que saldó con 79 golpes, después de una primera vuelta algo errática que completó con 42 impactos, 6 por encima del par de los primeros 9 hoyos. Por suerte, la segunda parte del recorrido federativo fue más amable con María, que alivió el resultado con dos verdis en el 16 y 17, para terminar dejando a Silvia Gallegos segunda a dos golpes y por tanto, subcampeona de la categoría. Menos cómoda resultó la victoria de Sergio Tello, después de completar los primeros 9 con 8 pares y un verde para un parcial de menos uno, a Sergio se le complicaron las cosas en los segundos 9, donde aparecieron por primera vez los boguis en su tarjeta, para obligarle a un desempate al que se unían Emilio José García, compañero de partido de Sergio, y José Ignacio Ramos, a quien 3 pats en el 18 le impedían ganar. De vuelta al 16, donde Emilio José se iba al agua de segundo golpe y Sergio acababa en el bánker, todo apuntaba a que José Ignacio, el único en green, se impondría. Sin embargo, la fortuna no piso acompañarle con el paz y Tello supo aprovechar su oportunidad de ganar en primera instancia.